La sal de la tierra. Nosotros hoy la sal de la tierra. Pero si el salto de los novieces, con creencia basada, con los demás ganan, con los demás ganan, con los demás ganan, con los demás ganan. Amén. Dándole una bolsa que estén sentados. Amén. A mí me invita a trabajar en el gobierno porque a mí me gusta cocinar. Le estoy aprendiendo a cocinar. Me encanta. Todo ese día me estaba hablando de cocina porque resulta que el cielo que estuvo acá estuvo, creo que 15 meses, no exactamente, no sé cuánto tiempo estuvo el hermano. Pero estuvo 15 meses tratándonos el alimento espiritual. Y miren que si ellos saben realmente qué clase de alimento tiene la conciencia. El Señor sabe qué alimento necesitar si nosotros estamos faltos de, hace una vitamina, faltos de cualquier nutriente, el Señor no cumplía, ¿cierto? Lo capacita, lo prepara para que esté así, ¿cierto? Dice, dice, en la palabra, en el investigador, dice que la sal es el condimento más antiguo del hombre, que ha usado el hombre. Dice que en el año 2700, antes el registro de la China ya usaba la sal. Y dice el libro de Bob, que fue escrito hace 3500 años, que ahí hace misión de la sal. En el capítulo 6, dice que, ¿cubre agua de salido sin sal? ¿O habrá justo en el huevo, en la clave de huevo? Yo creo que nadie se pone una clave de huevo sin sal. ¿A qué sabe la clave de huevo sin sal? ¿O a qué sabe la comida sin sal? Cuando vamos a un hospital, yo creo que nadie quiere comer la comida de los hospitales. La comida de los hospitales es preciosa. No tiene, la hacen así por los expertos, no la hacen por la naturaleza, ¿cierto? Así es la comida de los, de los hospitales. Dice que el uso más primitivo, el uso más primitivo de la sal es la conservación de los alimentos. Todos sabemos que es el sal. Todo se supone y se, y se cubre, ¿verdad? Aunque muchas veces, a mí me ha pasado, muchas veces tú pones la carne, si no está en el congelador, y si la carne no está con sal, igualmente se daño, ¿verdad? ¿A qué pasa así? Pues la sal es necesario para todos. La sal viene de la palabra en latín salario. Y me dicen que por qué la sal es relacionada con salario, ¿verdad? También fue llamada, llevó a ser llamada el oro blanco. O sea, porque fue, es algo muy importante. para que sea llamada oro, es porque es algo típico, ¿verdad? Entonces, es llamada, es también, se deriva del latín salario, de salario, porque, dice que en la antigua Roma, a los soldados se les pagaba, salario era resumido como una porción de sal. Y le se valía en el plazo. No le daban dinero, le daban una porción de sal, para que cuando saliera la guerra, le condimentara con sal, sazonara con sal, para que no se le dañara su comida. Por eso, sal, viene de esa carne. Amén. ¿Cuánto tardó la labor salieron? Por eso. Usted dice que la sal tiene, por lo menos, catorce mil cursos, de negros, de negros. En cantidad es adecuada, ya sabemos que, los que cocinamos, se le echan con mucha sal. Por ejemplo, una pregunta, cuando se le echa mucha sal a la comida, ¿con qué? Las cocineras que ven en este lugar, ¿con qué le quitarían la sal? ¿con qué le quitarían la sal? ¿con qué le quitarían la sal? Agua. No, no, no. Un poco de azúcar. ¿Qué? Azúcar. Un azúcar, dicen. Ahorita si ven en muchas cosas, ¿por qué le quitarían la sal? ¿verdad? Pero resulta que sí. O por ejemplo, ¿hacemos un arroz, si no le ponemos la sal adecuada, de esas, ya no queda el par. Ya no queda el par. No, no se viene de ver. la porción adecuada de lo que dice. Entonces, dicen que una de las ayudas que tiene muchísimas cualidades benéficas, tanto para la salud como para beneficios de la humanidad. Dicen que ayuda a negular el libro cardíaco, tanto lo creen. Previene los espacios musculares. También ayuda a prevenir y a evitar la osteoporosis. Regula el sueño. El ibérico del azúcar de la sangre. Tiene que ver la sangre. De hecho, el bebé fumado no puede vivir sin sangre. Sin embargo, el exceso de la ingesta de sangre también produce la inflexión. Hermanos, pide si es importante la sangre. Y la vida dice que nosotros somos la sangre. Amén. Amén. No nos dan nada avanzado. No, no, no. Con la sal. La presencia de sal en un alimento puede generar un sabor muy agradable o también muy desagradable, lo que decíamos. Al menos, si es lo que es, tienes una comida difícil. Yo creo que, lo digo porque yo estoy aprendiendo y yo soy un machaca muchísimo con la sal. Podríamos describir en un alimento. Podríamos describir en un alimento muchísimo beneficio. Y dice que tiene 14 mil beneficios. Imagínense si la sal tiene que sirve para muchas cosas. Pero vamos a lo que dice la palabra del Señor. Ahora surge la palabra, la pregunta y dice ¿Por qué nosotros o por qué los discípulos eran la sal de la tierra? El Señor Jesús habla en Mateo 6.3 y dice, vosotros sois la sal de la tierra. Esto quiere decir que al nacer de nosotros de nuevo, ya tenemos la capacidad y la calidad de sazonada. De ponerle este ingrediente maravilloso, que es la porción exacta de nuestra vida, que es la palabra del Señor. ¿Cuántas tardes la alabanza de mañana? No, no, no. Dice que un discípulo no dejará a ser, sino que ya es la sal de la tierra. El Señor espera que nosotros tengamos esas cualidades. Hay dos cualidades de la sal que el Señor tenía en mente para la iglesia. Y una de ellas es, que nosotros guardáramos la palabra. La palabra guardar significa conservar, significa obedecer. Él estaba hablando, el Señor le estaba hablando a la iglesia de Quiladentes, porque fue una de las iglesias que obedeció la palabra del Señor. Fue un ejemplo de las iglesias que prometen los que se divinan la palabra. Dice que la iglesia de Quiladentes crucefó las verdades del Evangelio sin diluirlas, para que no perdieran su sabor. Imagínense que en la Biblia el Señor habla de diluir, de que no pierdan su sabor. O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como ministramos nuestra vida, porque la sal es la que ministramos nuestra vida. Amén. Amén. Si uno prepara la olla con mucha sal, no hay modo. Si le pone poco, tampoco vale, ¿verdad? Y si le pone lo adecuado, pues ahí sí te vale. Amén. Pero la vocalista es 3-8 dice. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha llegado mi nombre. Aquí le estaba hablando a la iglesia en Pilaré quien amé. Bueno, hemos dicho que también hay dos cualidades que el Señor estaba diciendo a su iglesia, esperando la iglesia, y yo creo que no solamente de su iglesia, sino ahora a nosotros, todos nos hablan. La Biblia no habla solamente de la antigüedad, habla ahora también. Hay otra cosa que el Señor espera de su iglesia, y muy ciertamente de nosotros, que no le quememos su nombre. Aunque el Señor nos provoca persecuciones, que nos azoten, que nos metan en la cárcel. Ahora ya lo estamos viendo, ¿verdad, hermanos? Si nosotros le vemos por internet, eso es lo que vemos, que la iglesia ya está siendo perseguida. Si tú no vienes al nombre del Señor, tú vas a ser perseguido, tú vas a ser azotado de muchas veces, o vas a ser encarcelado. Vamos a ser encarcelado. Los que de verdad reconozcamos el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto es una alabanza, Señor? La sal de la Biblia tiene muchísimos simbolismos. Por ejemplo, cuando se ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento, se ofrecía un animal, y nunca se ofrecía un sacrificio sin azar. Se ofrecía el mejor animal. Todos sabemos que se ofrecía lo que no, del ganado, de lo que fuera. Y si fuera de la tierra, era lo mejor. Le dice la palabra que nunca el sacerdote ofrecía sin echarle sal. Es muy importante ver la sal en la vida, en nuestra vida, y en todos los sacrificios que se hacen. También el sacerdote tenía que estar pendiente de cuando se ofrecía el sacrificio. No tenían que estar diciendo, no, no voy a echar de sal al holocausto. No, él ya estaba, ya sabe. Amén. Ya estaba. Y el sacerdote tenía que saber qué tanta cantidad le echaba. Imagínense. Es aquí el 43, del 23 al 24, dice. Cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro de la vaca sin defecto, y un carnero sin cancha de la manada. Lo ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos. Lo ofrecerás en el holocausto a Jehová. La sal como conservador de los almenos simboliza introducción, reservación, pureza. La sal de la genesis del círculo del que el adorador conserva el corazón limpio y puro delante del Señor. Como tiene que ser nuestro corazón y como tiene que ser nuestra mano, toda nuestra integridad tiene que ser entregada sin reservas al Señor. Bien sazonada, bien la palabra. Este era un pacto de sal, que vinimos dos veces, dice. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás que tu ofrenda la sal del pacto de Dios. Y toda ofrenda tuya ofrecerá sal. Ya sabemos que la sal es el Evangelio y la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces, el pacto de sal simboliza un compromiso de todos, de cumplir la palabra y sus promesas. Mientras que el sacerdote se ofrece y se compromete a consagrarse solamente al Señor. O sea, no solamente al sacerdote, sino a todos esas personas que debemos consagrarnos en plenamente al Señor. ¿Amén? ¿Cuánto da una alabanza del Señor? ¡Gracias! Esa es la sal que tenemos que tener. No solamente la sal es esto, yo creo que la sal es esa alabanza que en el día de hoy se escucha. De verdad, no, no, esta es la sal. La sal significa muchas cosas, son muchos círculos y muchas cosas en la vida y en la vida. Más adelante, Jesús recibió su patiolio en el santificio para limpiar sus pecados y lo selló con sangre. Esta es la sal del nuevo pacto de la que habló Jesús. Y es la sal que preserva el pacto que es el Evangelio. Amén. Amén. ¡Gracias a Dios! Quisiera que los hermanos los comprenieran en la alabanza del Señor. ¡Gracias a Dios! Muy bien, hermanos. ¡Gracias a Dios! Cuando Jesús dice, somos la sal de la tierra, deja claro, de sus discípulos, tenemos la misma función que ellas dan. Nos conservamos, nos guardamos, caminamos en santidad ante Dios. Amén. También el Trabajo 12, del 1 al 2, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en santificio vivo, salvo, agradable a Dios, que es vuestro punto ocasionar. No se propensa a este siglo, sino transformaos con medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, como ves, cual sea, la herida de Dios, agradable a Dios. Amén. En ese versículo nos hablamos, que nosotros hablamos, que nos exhortan a ser santos, exclusivos, agradables a Dios, al cuanto de manera racional, es decir, que apretan los razonamientos de Dios. Y no mediante el nuevo culto, sino que el nuevo culto, de un culto renovado, ajeno a las escrituras, de un pacto ajeno a las escrituras, no perecer. Pablo nos anima a no comportarnos ni a montarnos al estilo de vida ni a los tiempos del mundo, sino que traducimos mediante el entendimiento y vuestra ley. Aquí la palabra transformaos significa, que significa transformar, que significa transformar, que es la palabra que se usa para describir la conversión de la boca en mariposa, o la clase de las águilas, que es el nuevo culto nacional, que es un culto, ¿ven? Esa es una metanoposis que tiene que cumplir y tiene que llevar el cristiano a una renovación, una transformación, una metanoposis de los que tenemos nosotros. Para poder agradar y ser diferente a Dios, ¿ven? Amén, amén, amén. De alguna manera Jesús nos pide que nos comunicamos de nuestra vida, la manera de vivir, de verdad, a un verdadero instinto que va siendo la naturaleza de gusanos a la de las águilas. Por medio de la metanoposis que Jesús sobra en nosotros para que vivamos de la buena voluntad de Dios, y ser así agradables, perfectos, para merecer la palabra de Jesús. Amén. ¿Cuánto tal una alabanza hacia la palabra de Jesús? Dios es nuestro alfírico de Jesús, por los pecados, y se dio tal servicio con un pacto eterno, por medio de sus ángeles, por lo que la palabra de su corazón, que preserva y conserva, sin corrupción, el pacto de Dios. Amén. Así como Dios nos asegura que conserva la vida, que conserva la vida en Dios, en lo que la Dios. Amén. Amén. No nos dieron una alabanza desde el cuerpo de ustedes. La sangre de Cristo tuvo la eficacia de perdonar los pecados de los cristianos del primer siglo, y tiene la eficacia para conservar el Evangelio ahora en nuestros tiempos. Amén. Amén. Que ese es el que obtiene la sal. Jesús ha dicho que los discípulos hacen lo mismo que la sal, conservar, guardar y preservar las cualidades aplicadas, en el caso de las verdades eternas que Él ha depositado en nosotros. Esta admiración implica también que es un verdadero discípulo que no mancha su vida, con inmoralidad o fraude, sino que se mantiene honesto e íntimo. Amén. 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 No se debe fingir la verdadera del Evangelio, necesitamos la medida exacta de la Palabra de Dios para aplicarla en cada situación que le habita. Sin embargo, en algunas circunstancias del Evangelio, entre muchos cristianos de nuestro día, sobre ese impuro, sin sabor, demasiado como salado, no se puede comer. Y si hay gente que quiere, te hace nada. Amén. Amén. Como la sal, el discípulo debe considerar la verdadera del Evangelio, todo, a través de su buen testimonio, del buen vivir, retenerá la Palabra de Dios en su vida cada día. Ahora es necesario entender que cuando el cristiano preserva la verdadera del Evangelio, contrasta con los verdaderos proyectos. Quienes se ven confrontados con un pecado, incluso pertenece, aunque es una adhesión. Estoy hablando de los que no están realmente transformados, no han tenido una verdadera metamorfosis. Amén. Amén. Y es que un verdadero discípulo no busca la cataclumbre, pero no ha miedo de nadie, ni de los hombres, mucho menos. Y yo voy a estar lejos de necesitar un aplauso de tu. Amén. Por eso, el discípulo dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿de quién estaría acá? Cuando llegó a Capernaum, los que están tan atentos. ¿Quién llegó a Capernaum? El Señor Jesús. Cuando ellos van a caminar, los discípulos van caminando, los que hemos leído la palabra, los discípulos van preguntándose, ¿cuál será el mayor en el reino? Y el Señor está escuchando, entonces cuando llegan, al sitio donde se le ocurre y les dice que les disfrutaban entre ellos, más ellos se callaron, porque también no habían disfrutado entre ellos, quienes habían disfrutado, habían disfrutado entre ellos, entonces él se sintió llamado 12, y el dijo, no quiere ser el primero entre todos, debe ser el posterior, debe ser el servidor de Dios, amén. O sea, muchas veces nos ponemos a preguntar, ¿cuál es el mayor? Nos preguntamos, ¿quién se llama el mayor en el reino de los cielos? El único que es mayor en el reino de los cielos, se llama Jesucristo. ¿Por qué a Dios? ¿Vamos a dar una alabanza al Señor? Por qué a Dios. Hoy es como ver a su presunción de Dios, con los primeros puestos en la plataforma. ¿Quién es el primero que va a predicar, esforzándose de predicar un mensaje que Dios dice, es recibir un reconocimiento, amén? Amén. Entonces, escucha el Señor que cuando hacemos lo que Él nos recomendó, tenemos que decir, siempre íntimos y solos, porque dice lo que tenía que hacer. Jesús no nos deja siquiera una milésima parte de espacio para que nosotros obtenemos la gloria. Que todas las gloria, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, ¿no tengan la cara como de la cara? ¿No te gusta la cara de la comida? Cuando la comida no tiene la verdadera sana, eso pasa. Tienen la cara de desarmada. Gloria a Dios. Cuando la persona que está aquí está tomando agua, lo que la dicen, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero no miren así como si te dan la cara de la cara. No sé si ustedes tienen que escuchar el cielo. Amén. Amén. Estamos aprendiendo muchas cosas de las manos. Estamos aprendiendo. Tenemos que usarla en la medida adecuada para que nuestra vida sea sazonada. Amén. Dicen que los cristianos somos, tenemos la sazón, la gracia y el evangelio. Muchas veces, muchas veces, cuando vamos por la calle, la calle, no tenemos que decir, yo soy evangélico. Sino que esa gracia y ese estar de vestidos y esa metamotosis que ha subido en nuestra vida, se refleja. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ayer estaba poniendo pastillinas para condenar a la industria en la familia. Y no lo siente. No lo siente. Y siempre como así. Y entonces estaba poniendo aquí cuando tenemos el mente, el mente de la persona encargada de estar muy enlazada, ¿no? El mente de que todo esté enorme, de que todo esté funcionando bien. Cuando las cosas no funcionan bien, ellos son los responsables. Eso lo estoy aprendiendo ahora en mi clase. O sea, hay unas categorías cuando tocas la cocinada, cuando aprendes a distinguir cómo va el orden. Pues esa es la persona que está encargada. Y si tú estás al gusto en el restaurante, pues puede llamarlo. Y usted se acerca muy amablemente, tiene que ser. Y te va a decir, va todo bien. Y si tú le dices, no, pues la fiesta salada. O si no quieres parar, tú se halla la bosta en la noche. Pero lo decía porque este chico se levantó, y no muy amablemente. Y dice, va todo muy bien. Pero fíjate. Era amable, pero era mucho más amable de lo actual. Se notaba que era algo especial. Por eso me refiero a que este chico estaba bien sazón. Estaba bien sazónada. Porque así ahora estamos todos ahí y me dicen, ¿Tú eres cristiano? Sí. Porque hablamos de mí y yo, ¿no? Sí. Es que me trae la atención. Es una persona que alabra es, es libre. O sea, sobre el sal. Él tiene la sazón Él tiene que tener el cristiano Él es salero Los cristianos tenemos que tener salero La gracia que el Señor da Tiene la gracia La gracia que la tenemos que conservar Donde quiera que vamos Que bañamos y nos digan Si eres cristiano Y nosotros tenemos que decir Que un poco de la boca Amén Y hoy es como Alrededor del año 1225 Predicador que se llamaba Jorge Pozo Dice el suelo que él llegó a predicar Que a miles de personas Y cuando iba a subir al Estado Todos los anulados Anulados Más de lo necesario Él decía No tiene por qué ser así Yo no tengo por qué llevar tanto médico Yo no tengo que ser tan una cosa para mí Porque el único que tiene Ese, ese, el merecimiento Y eso Es para el Señor Jesucristo Amén Entonces Dice que lo adoraron tanto Dice que lo adoraron tanto Que él se molestó Que él se molestó Y no predicó Y fue sin predicar Entonces Usted no refiere a idolatrar Porque todo sabía Que un verdadero Insípio Debe ser prudente Así lo deja también Un valioso ejemplo De respeto Al ser usados por Dios También en esta área Hay que sazonar con sal Por la medida justa Que llega la palabra En Lucas 14 En el cuarto dice Bueno hay la sal Más si la sal Se hace insípida ¿Qué se sazonará? Para terminar En esa forma En los libros Y vemos que Mateo 5 El Señor fue aquí Dice Vosotros Hay la sal de la tierra Pero si la sal Se desvanece Imaginémonos Que ya no hay la sal No hay nada Que le desvanece la sal No hay nada Si no hay sal Si no hay azúcar Hay sacarina Han inventado Estérea Han inventado Una cantidad De cosas que no usan Hay panera Hay miel Hay caña Cantía de cosas Pero hasta ahora No se han inventado Nada que Le desvanece la sal Como un hombre No hay nada Por lo menos El hombre De ignorancia Pero yo no voy a escucharlo No hay nada Que le desvanece la sal Nada Encontramos aquí Que si la sal se desvaneciera No habría nada más Que hacer En sentido literal Es cuando la sal se desvanece Es de su sabor Y en sentido simbólico Volverse Es volverse loco Es ser necio No tener sal No tener En filosofía Hay lucida Esto es Los hermanos Que son de Colombia Tienen sal ¿Pueden decirlo? Había una creencia De que si una persona Iba a pedir sal Era abrujo O algo así Que no No debía de ser Porque Porque nunca Nunca en ninguna casa Por pobre de fuera No podía No podía No alcanzar Y si iba a trabajar No estaba bien Yo eso lo entendí Desde el equipo Y yo no sé por qué Ahora es que Me doy cuenta aquí Que Era malo No sé Era malo Ir a pedir sal A mamá Era más sal De los que Era casal Estaba muy mal Había visto Que una persona Fuera pedir sal A mamá Podía pedir leche Podía pedir café Cualquier Azúcar ¿Alguno pide azúcar? Porque azúcar Es algo dulce Es algo bueno Que las pacientes Se relacionan Con las cosas Andalables Y bueno Pero la sal La sal es como algo Que trae cosas malas Si tú no tienes Tienes sal en tu casa Estás salado Te vuelve loco Y cuando la dios ¿Va a contar Una alabanza al señor? Y cuando veos Se intentan Y dicen Si alguien me enseña Una cosa Y no comporta La sal A la palabra De nuestro señor Jesucristo A la doctrina Que es un corte A la piedad Está envanecido Nada sabe Delina Acerca de las cuestiones Y contentas De la palabra De las cuales Nacen envidias Intectos Las febras Malas sustencias Disputas Necias de hombres Conductos Del detenimiento Privado de la verdad Que toman la piedad Como cuenta de gracia Apártate de los tales De la canadía De la piedad Acompañada De tu tentamiento Porque nada Hemos traído A este mundo Seguramente Va a poder Salazar Así que Yo hemos pedido Al señor Que teniendo Sus centros Y amigos Con eso Enseñamos Mantén La herramienta Amén Porque los señores Que hacerse Cabe En tentación Y en muchas provincias Necias y dañosas Que hunden a la hombre Y lo destruyen Porque a raíz De todos los males Y se enamoran de dinero En cuanto a la historia Más hijos Establaron Más hijos Fueron Más hijos Y se enamoran de dinero Muchos dolores En la antigüedad La sal Era Desde el mar La sal Que era traída Desde el mar Cuervo Había una sal Que al contacto Con los productos Químicos Naturales La diferente Se volvía Manta Es la sal Que nosotros Vemos en las calles Cuando hay Bueno Cuando hay Mucha nieve Esa es la sal Que quita Que desvanece La nieve La sal Aparta Que no vale Para nada más Es la única sal Que no puede ser Usada Como condimento Ni como alimento ¿Ven? Para terminar El mar Se le da un miedo Que muchos No han perdido Su sabor Porque precisamente Tales Cristianos Han perdido El sabor La sal Es para la muerte También A los discípulos Del Señor No corresponde Guardar la sangre Del verdadero Evangelio Guardé Todo Para el Señor Que en nuestro mensaje Nuestra vida Es confronta El pecado ¿Ven? Gloria También Gloria A los La sal Ya sabemos Que la sal Es Que nosotros Quizás somos Socios Yo creo que a ninguno Le gustaría Un cristiano Socio Un cristiano Que no sabe A nada Amén Cristiano En principio Como la clara Del huevo Nosotros tenemos que ser Como la yema Saladita Saladita Sazonada Con las Saladita Pues Pongamos El pie Espero que De alguna forma Que no está Saladita